Y quienes no pudieron en condición de local fue Comunicaciones, también en la CONCACAF Champions Cup, frente al cuadro de Monterrey, que se impuso cuatro goles por uno en el Mateo Flores de la Ciudad de Guatemala. Bertera menotó a los 22 minutos, Arturo González al 51, Jesús Gallardo al 71 y Rodrigo Aguirre al 85 para el cuadro de Monterrey. Empataba las secciones, Carlos Mejía al 29 para el cuadro de Comunicaciones. Otro gran jugador, Chucho Mejía, a mí me parece que hizo un gran partido ayer y no tuvo la puntería suficiente. Y si uno pone a compararse los partidos, en comunicaciones, no en nivel de juego, pero por lo menos en ocasiones de gol, generó mucho más de lo que generó este día ayer contra el América y sufrió, sufrió realmente. Tuvo para hacer por lo menos unos tres goles, de haber tenido la puntería suficiente. Los mexicanos realmente sufrieron, a pesar de haber estado mejor en el partido. Y ahí es donde hablamos del esfuerzo físico que tiene que ver también en conjunto. A mí me parece que Comunicaciones jugó mejor que este league, de acuerdo a jugadores, pero vos ves una plantilla en Comunicaciones que en edad es mayor. Entonces, en ciertas situaciones como Contreras, él con la pelota maneja bien los tiempos, mientras él estuvo físicamente apto, el equipo fue competitivo, pero poco a poco. La edad de Contreras fue dejando espacio en el medio de la cancha, y ahí fue donde jugadores como Romo manejaron totalmente el partido. Entonces, después el portero, la diferencia del portero del Estelí con el portero de Comunicaciones, venía muy bien el arquero de Comunicaciones, Pérez. En el uno a uno sale muy mal en una jugada que podía haber puñeteado, quiso y le regala dos situaciones de gol. Sí, medias pifiadas o como sea, gol es gol, y a partir de ahí Comunicaciones tuvo unas urgencias donde empezó a desarmarse tácticamente. Quiso refrescar con los cambios, refrescó con los cambios, fue más punzante, tuvo oportunidades para empatar y no tuvo la fortuna que tuvo Estelí. Realmente, y obviamente, Monterrey con toda su jerarquía y la puntería que tuvo manejó el partido. Para mí no hubo tanta diferencia dentro de la cancha, pero sí ahí es donde ves la calidad y la valía de cada plantilla en esas pequeñas situaciones. ¿Don Isandro? No, yo mismo, la verdad ya lo dijo todo de Miriam, no hay más que agregar. Yo creo que también en cuestión del volumen, profe, creo que es importante lo que usted menciona, que fue un partido, a pesar de quizás cómo queda el marcador, fue con un buen volumen de juego. No, el ritmo, empezó el partido, bueno, que fue el primero que vimos, el de Comunicaciones, y empezamos a ver el ida y vuelta. Uno ve más el ida y vuelta de los chapines, obviamente, porque es lo que nos llama mala atención. Y yo empecé a ver eso y dije, qué lejos que estamos, estamos realmente muy lejos. Obviamente, hablamos siempre de la motivación de que jugar contra un equipo mexicano, tenés que dar lo que tenés y más, para igualar las condiciones. Pero vos veías que a veces el equipo quería salir de contragolpes, robaba e inmediatamente rompía línea comunicaciones, porque sabía que ese era el momento en el que podía sorprender a Monterrey. Y Estelí hizo algo parecido con el América, tal vez no tuvo tantas oportunidades, pero vos veías pasar a los dos laterales, chapines por afuera, y pasaban a una velocidad que parecía que el equipo, a veces el equipo, que era un partido entre dos equipos mexicanos, que no era un equipo guatemalteco. Entonces, te da mucha envidia el ritmo de juego. Para mí los dos fueron partidos entretenidos. El del cierre o el del América fue más cerrado, porque Estelí lo hizo más luchado. En el caso de Comunicaciones, Monterrey fue mejor jugado. Tal vez también, al haber más espacios, también se vio algunas situaciones que eran más fáciles de sobrellevar para cualquiera de los dos equipos. Pero el ritmo de juego realmente nos dice los lejos que estamos en la preparación atlética. Por eso es que también, hablando de la selección, lo que quiso hacer por momento el equipo de Doniga contra Costa Rica, ir a apretar más arriba, si eso lo podemos sostener en el tiempo, nos va a hacer un equipo más competitivo. Bueno, también ahora se disputan tres partidos, siempre por la CONCACAF Champions Cup. El Herediano se enfrenta a Toluca a las 5 de la tarde. El Forge lo hace a las 7 de la noche frente al Chivas. Y el Vancouver se enfrenta a las 9 de la noche frente a Tigres. Siempre en este torneo de la región, la CONCACAF Champions Cup. Por supuesto que mañana vamos a analizar un poco más de estos encuentros. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Antes tenemos una invitación para ustedes. Ven a Love & Grill este 23 de febrero y disfruta de Cortes Premium gracias a PIMI Specialty Foods. Como invitados especiales, locos por el asado, entradas a la venta en PON Capital. Hacemos una pausa y ya regresamos. Los ex del fútbol. Regresamos.